Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a dar respuesta, dentro de lo posible, a una pregunta muy importante que me hizo una seguidora. Ya se las voy a contar, les voy a explicar todo, pero primero invitarlos a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones. E invitarlos también a que se suscriban al newsletter de QAT, de Quiero Aprender Tarot, que lo pueden hacer acá en el enlace que les estoy compartiendo en este video. Bueno, ¿de qué se trata? Les voy a contar un poco qué fue lo que ella me comentó y cuál era su inquietud. Ella se llama Caro, ella lee las cartas y me contó que le leyó las cartas a una amiga que estaba en una relación, que ella decía estar muy contenta en esta relación, pero las cartas mostraron algunas cosas no tan bonitas, no tan buenas, no me especificó qué era, pero me dijo, bueno, eran como malas noticias. Entonces, a ella, a Caro le pareció como, se preocupó, ¿no es cierto? Le pareció muy raro esto del contraste entre lo que ella veía en las cartas, lo que estaba diciendo su amiga que estaba viviendo, que estaba muy contenta. Entonces, bueno, Caro me decía que uno de los míos más grandes que ella tenía o tuvo en ese minuto fue como, ¿qué pasa con lo que yo le voy a decir a mi amiga? Porque yo estoy viendo en las cartas, ¿no es cierto?, unas noticias no muy bonitas. Si le digo esas malas noticias, ¿no será que la voy a estar condicionando? ¿Qué lata, qué pena, que una persona que está muy contenta en una relación, de repente que le digan una mala noticia y desde ese minuto en adelante la persona va a empezar a ver su relación con otros ojos, ¿no es cierto?, ya no va a ser lo mismo, porque ya es como que ya nos metieron el bichito, ¿no es cierto?, nos metieron la duda. ¿Qué se hace en una situación así? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo la enfrentamos nosotros como tarotistas? No es tan simple, pero al mismo tiempo, sí, puede ser simple. Lo primero es recordar siempre que el mensaje que aparece en las cartas no nos pertenece a nosotros como intérpretes. Nosotros somos intérpretes. El mensaje es de la persona, el mensaje lo trae la persona y las cartas lo que hacen es sacarlo a la luz para que nosotros podamos devolvérselo de alguna manera, de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Pero ese mensaje no es nuestro, entonces en ese sentido tenemos que aclararle a la persona esto que yo estoy viendo te lo voy a explicar para que tú lo entiendas. Y yo le decía de hecho a Caro, una de las estrategias que podemos utilizar para nosotros sentirnos tranquilos al dar estas malas noticias es ir explicando las cartas, ¿no es cierto?, no tirar simplemente, no largar simplemente el mensaje sino que decirle, mira, el mensaje que te estoy transmitiendo es este, por esto, por esto y por esto otro esta carta significa tal cosa, esta otra, esta otra cosa, juntas significan tal y tal cosa esto es lo que yo veo, puede ser que me equivoque. Siempre también aclarar eso. El tarot muestra tendencias, no muestra destinos absolutos, ¿no es cierto? Entonces, tampoco es como decirle a la persona, esto te va a pasar, eso yo lo considero una irresponsabilidad. Creo que siempre hay que decirle a la persona, esta es la tendencia del momento, esta es la tendencia de tu relación. Pero todo va a depender de cómo se conduzcan las cosas, ¿verdad? Ahora, otra cosa. Si una persona está muy feliz, por ejemplo, en una relación y va a consultar para confirmar si está tan feliz o no o sea, si va a consultar es porque tiene alguna duda, aunque no sea una duda consciente pero si yo estoy tan contenta en una relación y me siento tan segura de que está realmente todo súper bien ¿para qué necesito ir a verme las cartas, no es cierto? Hay algo en la persona que la lleva a consultar, siempre. Entonces, en ese sentido puede ser que el mismo inconsciente de la persona sabiamente la llevó a tu consulta para que tú le entregaras este mensaje y la persona pudiera ver algo que no estaba viendo hasta ese minuto, ¿no es cierto? Un ejemplo que se puede poner, quizá un poco que puede ayudar Imagínense que ustedes van por la calle y ven al novio de su mejor amiga besándose con otra chica ¿Qué hacen? ¿Se quedan callados o le cuentan a su amiga? A mí me parece que lo lógico es contarle a la amiga, ¿no es cierto? Aunque es una muy fea noticia pero de alguna manera, si tú quieres a tu amiga, tú vas a querer que tu amiga sepa la verdad, ¿no es cierto? Para que ella pueda decidir en base a información completa y no solamente una información parcial Tal vez esta amiga está feliz con su novio, pero no se ha dado cuenta de que el novio es un don Juan, ¿no es cierto? Y ahí por último ella puede elegir, decidir, ¿quiero o no quiero esto? Tal como es, ¿no es cierto? Con lo bonito y con lo feo, con lo que me gusta y con lo que no me gusta Entonces, también recordar eso Que el tarot, por lo menos como yo lo entiendo, es una herramienta de autoconocimiento Es una herramienta que nos permite avanzar hacia donde queremos A mí no me sirve de nada saber que mañana me voy a encontrar con un hombre rubio montado arriba de un caballo O que voy a chocar mi auto o no sé qué, ¿no es cierto? A mí lo que me sirve es lo que está en mi control ¿Qué es lo que yo puedo tomar? ¿Qué es lo que me puede ayudar a tomar más control sobre mi vida? ¿Qué es lo que me puede ayudar a acercarme más a esa persona que yo quiero ser? ¿Acercarme más a la vida que quiero tener? ¿Al tipo de relaciones que quiero vivir? El tarot es una herramienta que nos permite hacernos preguntas Que nos permite reflexionar Que nos permite mirarnos a nosotros mismos Que nos permite mirar a los otros Para eso es Entonces, cuando toca a veces dar malas, entre comillas, malas noticias Hay que hacerlo teniéndose en cuenta La persona fue en busca de respuestas Y la respuesta que le está llegando es la que necesita Porque viene de adentro de ella misma, no viene de nosotros Bueno, eso más o menos, no sé Con respecto también al tema de la determinación Yo creo que todo está en cómo ustedes manejan las lecturas O sea, si ustedes dicen Esto es un absoluto La persona le va a quedar eso acá Pero si ustedes aclaran que esto es simplemente Una tendencia La persona todavía va a tener en su mente La posibilidad O el entendimiento De que las posibilidades están en gran medida en sus manos ¿No es cierto? Y no solamente en manos del destino O en manos de que alguien me dijo que me iba a pasar esto Hay que tener mucho cuidado con eso ¿No es cierto? Porque cuando llega una persona a la consulta Llega vulnerable por lo general Entonces la manera como ustedes la tratan Va a ser importante Siempre, siempre hay que Respetar la libertad de la otra persona En todos los sentidos Incluso la libertad para cometer errores Nosotros no somos jueces del otro Somos ayudantes del otro Y cada persona es experta en su propia vida Así que hay que respetar las decisiones que tome Incluso respetar los consejos que aparecen en el tarot Que son los consejos que la persona se da a sí misma Sin darse cuenta Muchas veces nos va a tocar dar consejos Con los cuales no estamos de acuerdo Me pasa todo el tiempo Y es el consejo que la persona necesita Simplemente Recordar que solo soy un intérprete Bueno, no sé si ha sido un video muy claro Muy confuso La verdad es que es un tema Con tantas aristas Que es como difícil Acabarlo en un solo video Pero sí me parece interesante Haber planteado aquí Haber compartido con ustedes La inquietud de Caro Porque creo que es una inquietud Muy válida y muy importante Que hay que pensarla por lo menos Y ver cómo lo vamos a enfrentar Cuando nos pase Así que Bienvenidos los comentarios Las dudas Todo lo que quieran aportar acá En los comentarios Va a ser súper bienvenido Bueno, nada Terminar como siempre Invitándolos a que Si necesitan una lectura De tarot conmigo Me la pueden pedir Acá En el enlace de contacto O escribiéndome a Alejandra Arroba Quieroaprendertarot Punto com Así que encantada De recibir sus preguntas Espero que les haya gustado Y que les haya servido este video Espero no haber sido demasiado enredada Y nos vemos en uno próximo Chau, chau Chau, chau Chau Chau